Los contextos de los departamentos son totalmente distintos, para empezar uno es tierra fría, no tierra caliente, culturas diferentes, personas diferentes, y creo que como proyecto nos gustó al inicio un poco esa relación entre proyectos. Cuando hacemos proyectos a nivel de ministerio, en una silla y en una mesa, resulta que esos proyectos están condenados al fracaso. La organización comunitaria, eso es lo que nos da los problemas a ser resueltos. Trabajamos de manera transversal con procesos de transparencia y rendición de cuentas. Podemos preguntarle a la población cómo se ha sentido con el proyecto, cómo se ha sentido con las acciones que realizamos. Creo que ese fue el principal reto, ganarse la confianza de las personas y que poco a poco se fueran acercando a nosotros. Sí, porque se identifican las problemáticas que se tienen en la comunidad, porque ellos cuentan sus necesidades. Como reto importante es que la escucha de las comunidades sea efectiva. Como personas que están conmigo, que son parte de mí y que realmente quieren apoyar. Tienen una comunicación ya más de confianza, más directa para poder hacer posible cada capacitación. Retroalimentarles de cómo iniciamos y cómo finalizamos cuando ingresamos a un proyecto. Poder empezar a evidenciar que sea a nivel interno también es necesario y fundamental para poder trabajar sea a nivel externo. Es el ADN institucional. La flexibilidad que nos permitió el donante fue poder tener una mayor cobertura. Pudimos llegar a más comunidades. El enfoque principal del proyecto VHA eran cuatro. Terminamos abarcando 25 comunidades. Sería excelente que este proyecto VHA pueda ampliarse en el tema de agua, en el tema de sequía. Como un seguimiento, las cosas que tal vez no se pudo trabajar. Y ahora que ya tenemos esa confianza, va a ser mucho más fácil. Hacen falta todavía algunas acciones. Lamentablemente, pues en Chiquimula hay muchos problemas, ¿verdad? Uno de ellos ha sido el agua. No tenemos agua aquí, así en casa, ¿no? Facilitar el acceso a agua segura en la comunidad. Bueno, uno de los retos más grandes que hemos tenido es el tiempo. Bueno, más tiempo, más tiempo para trabajar. Porque sabemos que en cinco, seis meses, un año, no se logra lo que debería de plantearse en un objetivo. Que podamos expandirnos a la totalidad del territorio. Poder trabajar, tal vez, algo puntual en cada comunidad. Es bastante importante llegar a las escuelas. Porque es ahí donde el niño también está en formación. Aprender jugando son los tipos de estrategias que utilizamos para enseñar a los niños. Entra esa educación que nosotros siempre deseamos para la gente en la comunidad. La capacitación, la formación, la educación y la preparación de la vida humana de las personas. Es primordial que capacitemos a nuestros voluntarios. Porque ellos son nuestra mano derecha durante todo el proceso. Los patogos que están en sexto, ahora ellos son monitores. El desafío que nos queda como vecinos acá, unidos, es transformar. Es transmitir el conocimiento. Hicimos de que se conocieran los servicios que tenía el Centro de Salud y también los servicios que brindaba Cruz Roja. Estuvimos en el inicio y estamos al final para apoyarlos. Dejamos una huella muy importante en Jocotán. Los observé platicando y acercándose a los padres. Entonces no es una institución. Somos seres humanos que nos amamos mutuamente. Uno, dos, tres, ¡corre!